Hola que tal mis amigos y bienvenidos a una vez más a tu canal de Prof. Michel Toys El día de hoy es juevesito, juevesito de tianguis ya se la saben Y pues vamos a recorrerlo para ver que nos encontramos el día de hoy Si eres nuevo no estás a tu canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías como estos Así es que deseanos suerte y vamos a ver que sale el día de hoy ¿Y tu mamá? Por allá está Los carritos de matchbox Baja breaker Baturita tambien Matchbox Sonic Bootleg Un luchador Es un luchador Dragon SteamBot Luchador de la WWM Es un Hasbro No, no es un Hasbro Es un recuerdo Son Titan Sport 1991 Miren los Monster Cross Miren Como ven Vamos a seguir con nuestro Recorrido Bueno Buenos dias Buenos dias Bueno amigos Ahí han salido los primeros Lecharitas Carritos de a 20, 25 Lechador también a 25 Yalo, buenos dias Ya hay Pero vamos a caminar Les digo, vamos Vamos empezando Vamos a ver que mas Se alcanza A ver verdad Si es que Pues si eres nuevo en este canal Si Te invito a suscribirte Para que nos acompañes A los recorridos que realizamos Así como estos Miren, así es que vamos pues a Caminarle Miren, ahí están los carritos Pero pues hay mucho, mucho bulto Vamos pues a caminar Sigue caminando, miren Las gorritas Las gorritas A ver si se alcanza a observar ahí de De reversa Vamos pues a Seguir con nuestro recorrido Esto nos arrimamos Ahí a los carritos Les digo, hay mucha Mucha gente Y poco espacio para arrimarse Miren Las gorritas Buenos dias Buenos dias Si encontramos una de De béisbol, miren Esa de los Cincinnati O de Cleveland, de quien son Escribe la empresa Dejen Recorro poquito Y sale algo interesante Pues Se los muestro Claro que si Buenos dias 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 Miren amigos Aquí siempre hay musiquita Hoy vamos a aprovechar Que no hay Para A ver es un poquito Buenos dias Buenos dias Como anda? Bien? Bien, bien, bien Es lo bueno Miren las monitas Buenas Que ada mis Buenos días Si puedo ver aquí Gracias Son bonitos Gracias Ahí están los carritos Mercedes Este que es de los lotes nuevos Este Y este Charir también Curioso miren Curioso que ya está en el Jengis Se ven lotes nuevos Y en las tiendas no mando Buenos días ¿Qué cuesta el millán? Mucho tiempo Ya escucha por ahí musiquitas Y es que Déjenme hacer un corte Y ahí sale algo interesante Pues Les digo Les mostramos Claro que sí Ahorita vamos a regresar a la lugar Ahí donde estaban los carritos A ver que dejaron A ver que se alcanza A salir todavía Buenos días ¿Y esta? Miran los carritos ¿Cómo se alcanza? ¿Tienes? Pero con un Jengis De la mañana Los carritos ¿Tienes? ¿Tienes? Sí ¿Tienes? 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 ahorita nos encontramos un puesto muy bueno, muy bonito también de carritos pero pues ahí estaban haciendo business así es que mejor pues por respeto a los que compren y los que venden, ahorita nos arrimamos para que vean, allá buenas piezas yo no agarre ninguna pero ahorita se las enseñamos para que ustedes también se echen ahí un taquito que les agrada de ahí buenos días miren vamos aquí al puesto que les digo ya se ve un poquito más despejado no 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 este es un nixuvishi lancer revolution este es un nixuvishi lancer 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 hace rato, pero pues así interesantes por encima, no sé que nos llamen la atención alguno, así es que vamos pues a seguir caminando amigos, les digo, hay varias cositas, pero de los intereses hasta ahorita, nada, 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 vamos a seguir caminando, ahí están unas salidas ultra bus, nada más que son blancos, como que blancos casi, hay que ser muy cuidadosos con esos colores, mira, ahorita se los enseño, esas salidas que les digo, vamos a ver que salen, de los gatitos, echen una buena vibra amigos, hasta que está nada, les digo, nada de nuestro interés, si varios, varias cosas, pero les digo, de nuestro interés, nada, buenos días, buenos días, bueno, les digo que si hay, varias cositas, pero, de nuestro interés, de nuestros gustos, nada, acá, no sé que corremos contra el huésped, buenos días, buenos días, cortes, hola, ya está, la blazer, Holuffy, después, vamos a regresar, fué, un Es una caja para esta bonita cabina. ¿Cómo está? A 20. 20 pesos. Muy bonito el color, color morado. También tenemos este convertible, pero pues, mire ese también es un Tonka. Pero me gusta más, a mí me gusta más aquel. Miren, aquí hay más carritos en esta bolsita. Pero pues son los mismos que ya hemos estado viviendo así de nuestro interés. Creo que nada de esta como volteadora. Pero vamos pues a seguir. Con nuestro camino. Aquí hay monitos. Los tipos de Imaginex, miren. Y acá también vi otro puesto con carritos. Y figuras, juguetitos. Vamos. Es un Lamborghini. Es un Lamborghini. Pero nada, amigos. Y acá vamos pues a caminarlo. Sí, me vinieron a ofrecer estos. Y ahorita se va a hacer el trato. Ya no más que... Un saludo para Dorian. Me llamo Dorian. Un saludo para Dorian. Un saludo para Dorian. Un saludo para Dorian. Si quieres mandar saludos ahí. Está grabando. Un saludo para Dorian. Augusto Méndez García. Un saludo para Dorian. Augusto Méndez García. Ahí viene a hacer trácalas, miren. Les digo, ahorita nos arreglamos. A ver. A ver qué me llevo. No, sí, mi hermano. Voy a ver si... Es un señor que me los trae. Sí. Es que me va a traer más, pero no le han llegado. No, a ver si no se me interesa. No, sí, sí. Hay un guado también. Bueno, en el Abastos. Como yo vengo allá en el Abastos. En el Abastos, en Zacatecas. Este se pone los días sábados, ¿verdad? Y allá también llevo unas cosillas. Ahí por si quieren también visitar. Este está ubicado en el Tianguis de... Se llama el Tianguis de Abastos. En Zacatecas, ¿verdad? Sí. Prácticamente está ubicado en el Mercado de Abastos. Por eso se llama así, ¿verdad? Tianguis de Abastos. Allá rumbo a la salida a... ¿A qué será? A Fresnillo, a Jerez, allá al norte de la ciudad. Sí, a Fresnillo. Pero también se pone más días, ¿no? Sábados y domingos. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Por si gustan echarse una vuelta también para allá. Viernes y sábado. Allá en Mercado de Abastos, Zacatecas. Miren, este le hicieron custom. También llantitas redline. Como ven, ahí están, esos. Ahorita ver por cuál nos decidimos. Miren, amigos, tenis. Carritos. Bamboyini, miren. Y aquí hay para todos los gustos, miren. Y aquí hay para todos los gustos, miren. Y aquí hay para otros gustos, miren. Y aquí hay para todos los gustos, miren. Y aquí hay para todos los gustos, miren. Ahí está. ¿Por qué están? En este lugar. Miren, Jalmy, Mardy. pero miren ya como están buscándole ahí llantitos, ahí mismo llantitos de goma Hong Kong Corvette Malasia, un camarito y aquí hay muchos carros todavía muchos carros uno de Mario Kart Mustang Kieron Shelby, mira no está bonito no Mercedes ya se llevaron varias cositas también ahí ya salieron varias cosas pero mucha mucha gente aquí, miren para que lo vean que soy el único buscando carritos bonitos, juguetitos miren esta consolita 95, miren ahí para los amantes de las consolas pues es una consola que será rueda de la fortuna una consola miren pieza interesante viejita bonita pero no sé si funciona en realidad o no miren no prende pero hay para los amantes de las consolas videojuegos piezas vintage pues miren ahí está está muy bonita en este carrito pointeac y también el de el de car pues y mis amigos muchas gracias por acompañarnos al recorrido que realizamos el día de hoy por el tianguis de los domingos en ojo caliente sácate de casa así es que sin nada más que decirles pues vamos a mostrarle las piezas que conseguimos el día de hoy antes de comenzar te invito a darle un buen like si este video está siendo gratuito o gracias es que vamos pues a mostrar esas piezas y miren aquí comenzamos con lo que es este bonito sheriff patrol ya con sus llantas la igual base malasia y el año de la base es 1982 miren las condiciones pues si están buenas un 8 de 10 aproximadamente pero pues vamos pues ahí atrás continuamos con lo que es este bonito lowrider es un montezoma miren que bonito color amarillo con vivos en dorado azul dorado guinda y pues un tono negro verdad es que este bonito lowrider también salió en nuestra cacería continuamos con otra marca este es un darda toys es un déjenme ver si me alcanzo a distinguir no dice el nombre del auto pero es un estilo fórmula 1 miren estos de los dardas son de fricción dejamos un poquito de fuerza y pues avanzar miren como la ven amigos ahí pues es un bonito detalle en color azul vamos a dejarlo ahí en el fondo también y continuamos algo similar con esta pieza que tenemos a continuación vamos a ver si alcanza la marca yo la verdad no la llevo a ver si ustedes me pueden ayudar miren este bonito auto en color rosa con detalles en gris y negro les digo la marca la desconozco ahí si alguien tiene una información de ella pues háganmelo a ver ahí en los comentarios las llantitas son de goma y al igual que el darda pues también es de fricción miren no se si alcanza se alcanza ella a ver como van girando las llantitas es un bonito auto les digo si alguien conoce esos pisos háganos de caray en los comentarios aquí tenemos también está la bonita camioneta que no dice un hombre eres de la marca Kenner donde dice Ford 4 una bonita ven en condiciones obviamente buenas inclusive el detalle de la placa miren Washington y pues el base con como ven amigos estos pisecitos pues son los que estamos buscando en este recorrido y afortunadamente salieron miren aquí tenemos este BMW de la marca Maestro algo ya más deportivo interiores bonitos en color crema como con menta llantitas de goma obviamente y pues ahí está un poco la base miren BMW 6105 45 si como les comento con llantitas de goma un color tono verde muy bonito vamos a dejarlo ahí en el fondo continuamos con este que es de la marca Yadmin base Hong Kong y es un bonito Maserati ahora bien les alcance ya de ver este Maserati les digo marca Yadmin base Hong Kong a ver si se alcanza a percibir creí que era un Ferrari hacia simple vista pero no resultó ser un Maserati en color rojo bonita pieza también como lo que no y continuamos con este Hot Wheels que es el 59 Fiero base en Malasia estos que salieron de los de los Hot Guns y pues bonitas condiciones también color rojo talla de la bandera de Estados Unidos ahí en el cofre y vamos con lo que para mí son las piezas más interesantes en esta ocasión que tenemos este 57 Thunderbill diseñado por Larry Bull con laboración con Bob Rosas producido en el año del 78 miren que bonita pieza amigos esta es una base de Hong Kong que salió allá por el año de 1982 miren que bonito color rojo cereza llentos black wall obviamente detalles de parabrisas en color azulados y pues ahí está la basecita Hong Kong como la ven en condiciones pues buenas aceptable ya para los años y en la última pieza la cereza del pastel es un bonito red line nada más y nada menos que este Roger Doyer como la ven amigos diseñado por Larry Wood y esta pieza esta base producida en el año del 74 al 79 obviamente hay más variantes más recientes por ejemplo de bola 8 también es un Roger Doyer pero esta salió en los 70 miren con sus llantitas de red line vamos a ver si se alcanza a enfocar una variante que sería en el año del 75 bonito color buenas condiciones y pues vamos a observar lo que es la base miren ahí se alcanza y apreciar también agradecerle a nuestro compañero que se arrimó con nosotros ofrecernos estas piezas ahí realizamos un cambio y pues miren otro red line que se une a nuestra colección como la ven mis amigos pues eso fue todo por este video si fue nos agradó me lo sabrá aquí abajo con un like suscríbanse al canal activando la campanita de notificaciones también háganos saber información extra acerca de estas piezas o que otras te hubieras traído tú que vimos por ahí en el recorrido cuídense mucho me despido de ustedes no sin antes desearles suerte en sus cacerías cuídense mucho recuerden que yo soy el profe Michel Toys y saludos a todos chau 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 chau